No hay otra... ¿Cuál iPhone, mi amor? ¿Cómo que cuál iPhone? Tú aceptaste el día que me iba a retraer al centro de rehabilitación. Yo, de haber sabido que andabas en los cosas fantasmas, pues yo de cuenta me fui, me fuera yo en ese instante. Que andaba en la casa pizza, comimos y todo, y ellos... ¿Es por tu bien? No, ¿cuál bien? Yo estoy al millón, viejón. Y más ahora. No, ya desde que decía viejón. Y luego no, y luego esas palabras que usa ella, ¿verdad? No, le dije, no, al último, Héctor, ¿sabes qué? Cuando pasó lo de mi último amigo, ¿te acuerdas? Al siguiente día, el sábado, llegó con Cristina y con tu novio. Le dije, ¿qué te crees? Gente de Chapo Guzmán, le dije, para andar mandando al pobre Héctor, dándole ordenes al pobre Héctor a que haga ese tipo de cosas. Le dije, ¿qué tal si pase un accidente? Le dije, entre mis dos amigos. Entre Héctor y mi amigo, le dije. Claro, es por ti, hasta los dos. Le dije, ¿qué te crees? Gente de Chapo Guzmán o traes una psiquimafia muy poderosa en mi contra. Le dije, ¿o qué? Le dije, chábado. Ah, no, me dice. Dice, ¿qué va a sorprendido? Le decía, no, yo no hice nada. Pero sí le dije, ¿qué te crees, gente de Chapo Guzmán, para andar mandando a la plaga, que haga ese tipo de cosas? Le dije, ¿qué tal si pase un accidente? Le dije, entre los dos y más cosas. Otra vez una psiquimafia muy poderosa en mi contra, le dije, ¿qué? Se fueron a vivir. Ah, se murió la ánima. Sí, ya se fue en paz. ¿Sí? Pues tú me dijiste, Diego, cuando viniste. Pero te dijo antes de que se muriera. No, no, ya había fallecido. Sí, sí, ya había fallecido. ¿No me iba a jugar yo con eso? Sí, le dije, no, no, le dije antes de que se muriera. No, no, ya había fallecido. ¿Cómo le voy a decir? Falleció fue la novedad y no, y no, güey. ¿Qué tal si se aparece ahí? ¿En dónde? Pues ahí en el centro. Oye, Moni. No me estás mintiendo. No, no, sí falleció. Eh, ¿sabías tú que José se fue a vivir con Cristina y Jesús en Senada? No. Sí, se fueron a vivir. Se fueron a vivir juntos. ¿José? Sí, ¿te acuerdas de la pareja de Lani? Ajá. Se fue para allá. Allá están. Este. Mi mamá me pregunta mucho por ti. Van a dar un saludo a mi madre. Mira, te está viendo ahí. Hola, señora. No te pongan nerviosa. Ay, se pone nerviosa ella. A ver. Te está viendo ahí. Dile, suegra, anímate. A ver, anímate. Cármate. Ah, ¿verdad? A ver, dile. A ver, dile. Mire, señora. Calma, su hija, porque hable con él cuando llegue, porque lo voy a empezar a engañar. Ahí muy. Lo voy a empezar a engañar, a agalar las orejas de aquí en adelante. A mi hermana también te mando saludos. Saludos a la señora, a la mamá de Don Gilbetán. A mi hermana Antonieta. Muchísimas gracias por el apoyo. A su mamá. A ver, dile, cuñada, un saludo. A ver, anímate. A ver, a ver. A ver. No, que pulpicura. Que caque, yo. Que a ver. ¡Guállate! A ver, pues. Cármate, que me vas a llevar a Yuma. No pasas, mija. No pasas. ¿Por qué no quieres? No. Ándale, porque no quieres. Ay, no. Si tú quisieras, mira, me pedirías para los Estados Unidos. Ya sé, ya siempre todo aquí. A ver, cuéntame, cuéntame. Si tú quisieras, me puedes mandar pedir para los Estados Unidos. Pero como yo no sé inglés, no te mergocaría en los Estados Unidos. ¿Me entiendes? No, no. Prefiero quedarme aquí en México. No necesitas haber inglés. Nomás di. You are my amo, my amante, my socio, my love, my prometido. Y my prometillo. Silberto San Gilead. Y la canción, ¿dónde está? Qué bonita la canción y las cartas. Voy a pasar y pasar todos los días por la línea. Cuando me saquen este bar, ya malcrea a Don Gilberto San Gilead, alias Don Gilbertán. Ay, chiquitillo y huerquillo, asómese, me acerquillo. Oiga los ruegos de la mujer misteriosa. Una hembra que tanto lo ama. Me gustaría que me dé una esperanza para que no quiera hacer zanjas en la línea. Y averigüe por dónde queda Yuma, Yuma. Y me lo lleve caminando por el... No, y me lo lleve caminando por el desierto o con su mamá hasta su casa. la 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 no 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 혼i jajaja oye salió un mejor ajame